... ¡Gracias! Este le pico el carabalho. No, 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 no. Ah, sí, 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 sí. Este lo fue el año para la escuela anterior. Bueno, caballos, pues caballos por ti. Cuando estuvimos con el flamenco allí en el bar hasta las 8 o hasta... Yo lo pude traer noche para casa. Ahí está. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! 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 Es que es lo que pasa con esas cosas. Claro, es que... Pero eso pasa en todo. ¿Qué tal? Si no quedo con él, pues me levanto un peli para acá. Porque él sí ha estado... ¿Algo? Ya. ¿Para dar la vuelta? No. ¡No! No. ...no se ha estado... No. No. ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió, ya salió!